Novedades respecto del tema de la vacuna y de esto nos va a hablar en esta noche Julián Imacio y esperamos que sean buenas noticias. Hola Juli. ¿Cómo te va Noe? Muy buenas noches para vos, el abrazo para el Tano, feliz centenario de la radio para él, que es un bicho de ella. Novedades importantes de la vacuna, algunas son buenas y otras no son tan buenas y otras podríamos decir que empatan, que son neutras y que habrá que esperar a ver qué dice el tiempo. Pero empecemos por dos o tres cuestiones que ocurrieron en la jornada de hoy y que nos cambian un poquito la mirada que tenemos sobre lo que se va a producir en Argentina, porque estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca y Oxford y sobre cómo va a trabajar México. ¿Qué pasaba esta mañana? Hubo una reunión de la Comisión de Salud y Acción Social que tiene la Cámara de Diputados. Hoy por hoy pareciera que todo lo que pasa por el Poder Legislativo tiene que ver con la reforma judicial. Felizmente, afortunadamente, no es así. Se reunió esta comisión, la Comisión de Salud, en la cual hay una mendocina, la diputada Claudia Najul, y esta mañana quien hablaba era nada más y nada menos que el director en la República Argentina de MapScience. Estamos hablando de Esteban Corley. Corley dio algunas precisiones muy importantes respecto a lo que se viene, entre las cuales dijo algo que puede preocupar. Dijo, la vacuna va a estar, el tema es cuánto y cómo vamos a producirla. Y dejó abierta la puerta a la posibilidad de que haya más de una planta productora de la vacuna. Es decir, puede que la Argentina no sea la única. Y nos lleva a preguntar cómo va a trabajar México, cuánto va a tardar México en envasar eso que les mandemos. Bueno, vamos a verlo porque en pantalla podemos poner exactamente lo que se conocía en la jornada de hoy respecto a lo que va a ser el país azteca en cuanto a tiempos, en cuanto a cuánto puede producir y cómo. Esto que estamos viendo no es, decime si me acompañas, es números y esta imagen, fuimos a buscarlo. Este es el laboratorio Leomont o Labiomont que está en este lugar, en Okoyoacac. Facilísimo. Buscamos a ver si había algún... Son esos nombres bien aztecas. Buscamos a ver si había algún famoso nacido en Okoyoacac, algo para tener una nota de color. Pero esta es la planta que sería la análoga a la que va a ser hermana de Max Science, de su planta de Garín en el partido de Escobar. Y ellos dijeron, podemos hacer 685.000 dosis por día. Son 20.800.000 millones... Perdón, 20.800.000 dosis por mes. Y en todo 2021, las 250 dosis que le prometimos a América Latina. El tema es que sacando cuentas, la cantidad de habitantes de América Latina, sin Brasil, porque ellos tienen un acuerdo aparte, es 364 millones de habitantes. O sea, o nos sobra gente o nos va a faltar vacuna. Bueno, este es uno de los datos que se sacaban de hoy, que podríamos tomar en limpio respecto a lo que dijo Corley, a lo que se supo de México. Pero aparte hubo otro acontecimiento muy fuerte con la vacuna, que tuvo que ver con que AstraZeneca celebró el acuerdo más importante desde que anunció que la va a lanzar. Vamos a la otra imagen, porque acordó con la Unión Europea AstraZeneca venderle 300 millones de dosis de la vacuna. ¿Por qué el más grande? Porque ya había acordado el mismo número con Estados Unidos, pero el acuerdo este que hizo con la Unión Europea le da también 100 millones de dosis más si ellos lo requieren. Es decir, viendo cómo avanza. Y armamos esto, fuimos a ver cómo han sido las últimas ventas de AstraZeneca. A los Estados Unidos le vendió la misma cantidad que a Europa, pero casi al doble de precio. Se ve que por la cara del comprador también que va cambiando. 1.200 millones de dólares para Estados Unidos, que por supuesto apuesta también a la suya, a la de Pfizer. 300 millones de dosis por 843 millones de dólares a la Unión Europea, que se lo vendió en euros, pero lo pasamos a dólares. A Sudamérica, o mejor dicho a Latinoamérica, estas 250 millones no sabemos el precio. Tampoco sabemos si nos van a alcanzar, ¿no? Que es lo que decías recién, no sabemos el precio, no sabemos si alcanzan. Claro, y te lo hago esto último muy breve. Japón tampoco se sabe el precio, pero hay un temita en Japón que tiene tres aristas. La primera y la más importante de todas es que hay un acuerdo con un laboratorio de Japón que le va a dar a AstraZeneca un medicamento oncológico. Y es un negocio mucho más grande que el de la vacuna del coronavirus. Si bien es un negocio entre privados, no está exento de estar adentro de esta tripartita cuestión, ¿no? De Estado japonés, AstraZeneca y este laboratorio que te decía. Y por último aparece el acuerdo con su propio país, o mejor dicho con el Reino Unido, por 30 millones de dólares, por 86 millones y medio de dólares. Estas son entonces las novedades de la vacuna. Vamos a ver cómo sigue la situación. De todo lo que contamos, Noe, y si te parece cerramos con esto, lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el director de MaxScience. Dijo, el desafío industrial es muy grande, puede que haya más de un productor. O sea, que de acá al año que viene, quizás para América Latina no sea solamente el acuerdo Argentina-México el que nos provea a todos de la vacuna. Bueno, Juli, estamos todos con las miradas puestas allí, ¿no? La vacuna que se ha convertido en el elemento tal vez más preciado y que estamos todos esperando. Gracias y hasta mañana. Y lo que decíamos, a cinco meses, si en febrero es que la van a empezar a distribuir, es lo que nos está separando de esto. Dios quiera. Chau, Julián. Chau, grande. Chau, una vez.